en este tutorial vamos a explicar cómo se instala y cómo se configuran los detectores de incendio a cuatro hilos para saber cómo actúan en caso de incendio y cuál es la forma de resetear los detectores para ello vamos a utilizar una central sp 4000 aunque valdría cualquier modelo de sp o mg un teclado k 32 lcd para hacer la configuración y la visualización utilizaremos una base de detector de incendio de la marca system sensor modelo eco 1000 br el 12 nl sin bloqueo y un detector de incendio a dos hilos de la marca asisten sensor modelo eco 1003 y la configuración por software la haremos a través del software babyware abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales del sensor como se muestra en la imagen la instalación es bastante sencilla del positivo auxiliar se conecta a la borna 4 del detector y del negativo auxiliar se conecta a la borna 1 del detector desde la zona 1 de la placa se lleva un cable y se conecta en el número 2 nc de la bornera del relé interno del zócalo y desde el com de la placa se lleva otro cable y se conecta a la borna 3 con del relé interno se pondría una resistencia de final de línea en serie a la borna 2 nc de un ca instalación de detector a cuatro hilos bueno aquí podemos ver que tenemos una resistencia vale la cabeza del detector vale está un putin amarilla porque he hecho no cuantas pruebas y el zócalo con el relé vale y aquí tenemos también una manera de cuatro hilos que pues vamos a utilizar se llama digamos el sensor de incendio de todo incendio a cuatro hilos vale vamos a ver las partes esto es digamos la cabeza vale igual para de dos de dos hilos o cuatro hilos vale esto es común vale y aquí vamos a ver voy a dejar el esquema vale y aquí vamos a ver en el digamos en la regleta de aquí abajo que sería esta de aquí está negra vale podemos que aquí pone que el número uno es normalmente abierto el número de normalmente cerrado y el 3 el común y aquí irá en el número uno y está la entrada de el negativo perdón de 12 voltios y aquí en el número 4 el positivo de 12 voltios y después esto ya se quería continuar a poner más más sensores vale en este caso vale aquí vamos aquí se va a poner aquí el negativo en el número 1 y el positivo en el número 4 y aquí vamos a ver que en el número 2 vamos a poner un cable que era central y en el número 3 otro que le tiene que viene a central vale vamos a utilizar una resistencia para que digamos la central tenga reconocimiento reconocimiento de fines de resistencia de final de línea vale esto vamos a poner aquí en el en el amarillo ponemos vale pues ahora vamos a conectar vamos a ver tenemos el negativo vamos a conectarlo en el número 1 1 que es aquí la crema y lo conectamos vale conectamos aquí sin ningún problema vamos a ver vamos a ver vamos a conectarlo y ahora el negativo al número 4 para que para que el sensor digamos tenga la alimentación vale y lo ponemos aquí vale y ahora lo importante estos son los que vienen de la zona de alarma de la placa que la veremos cómo se conecta vale pues vamos a poner el número el de la resistencia lo ponemos en el número 2 vale que sea el normalmente cerrado vamos a ver esto es un poquitín complicado vamos a ver aquí lo ponemos vale lo he puesto aquí y ahora este otro aquí y el verde en el número 3 vale vale ya como vemos tenemos el blanco que es el negativo al número 1 el rojo que es el positivo al número 4 después la zona que es el amarillo verde en el número 3 y en el número 2 vale y ahora ponemos la cabeza al sensor vale y ahora vamos a ver cómo se conectaría en la central bueno aquí tenemos el sector vale y aquí tenemos la sp 4000 vale y aquí tenemos los cuatro hilos vale vamos a conectar aquí tenemos los cables del teclado vale la alimentación va a ser común con la del sensor van a ser los 12 voltios auxiliares con lo cual los dos blancos los ponemos en el negativo vamos a ver y los dos positivos los ponemos juntos también al positivo de auxiliar y ahora la zona vale lo ponemos como normalmente se pondría una zona si fuera en la zona 1 la zona 2 como si fuese una zona más vale ponemos el amarillo en el 1 vale y ponemos el verde en el común vale vamos a ver vale que nos han conectado bien vale y el verde en el común con lo cual tenemos rojo positivo blanco que es el negativo y después estos dos que son los cables del sensor en la zona 1 vamos a conectar y el amarillo aquí y el verde en el común vale ahora vamos a hacer la configuración a través del software y del teclado para ver cómo se configuraría vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software babyware y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configurar configuración del detector a cuatro hilos 1 configurar la zona 1 como calor 24 horas 2 habilitar reconocimiento de resistencia final de línea bueno estamos aquí en una plantilla de este 4000 vale y vamos a conectarnos a la central vamos a ver vale ya estamos conectado de todo lo que es lo que tenga la central y vamos a programar la zona 1 como calor 24 horas que sería para el sensor de o detector de 4 a 4 y 2 de incendio vale más aspecto 4000 vamos a zonas y aquí en zonas ponemos bueno la zona da igual vale vamos a poner que sea media instantánea vamos a poner que sea calor 24 horas vale y después aquí vamos a seleccionar también para que tenga reconozca la resistencia de final de línea vale vamos a ok ok y mandamos la programación vamos aquí vale ya se nos queda la zona como cerrada vale esto es muy fácil es solamente son dos parámetros ponerlo como la 19 que es calor 24 horas vale el tipo de zona que ponga resistencia de final de línea yo lo pongo es la resistencia final de línea o estoy acostumbrado vale pero se puede poner sin resistencia final de línea pues ya sería esto lo vamos a verlo como se haría a través del teclado ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 001 pondremos 19 que es calor 24 horas después pondremos uno que es para la partición 1 y después dejaremos cómo están las opciones de zona más tarde no vamos a la sección 706 la opción 2 a 3 como ver en on que es el reconozcimiento de resistencia de final de línea bueno aquí tengo el teclado y vamos a programar el sensor de humo a 4 y los valen para dentro de la programación enter 40 el código de instalador de fábrica y nos vamos a la sección 001 vale y aquí vamos a programar la zona 19 vale tipo de zona es calor 24 horas vale como 19 vale la partición 1 lo demás lo dejamos como está enter vale vamos a salir ya nos vamos a la sección 706 y aquí ponemos la opción 2 que es para el reconocimiento de final de línea vale vamos a entrar y le damos a borrar para salir y estaría programada mismo me da alarma 2 3 4 vale memoria y lo borro vale y ahora no me está dando ningún tipo de alarma vale ahora vamos a comprobar haciendo un pudiendo humo con el sensor como digamos se activa el arma y dando solamente el código se desactiva ya no haría falta ningún tipo de relés para resetear el sensor ni nada bueno aquí tenemos el sensor y vamos a ver cuando se encienda el pilotito porque voy a hacer un poquito de humo se va a encender y a dar alarma vale vamos a vamos a dar un poquito de fuego esto se puede hacer con un soldado de gas vamos a ver vale vamos a crear y ahora vamos a poner el sensor y vamos a ver cómo se va a encender y va a saltar la alarma vemos se atendió el piloto y se enciende la alarma vale vamos a pagar esto soplamos un poco el sensor y ahora lo más importante vale ya se apaga el piloto 2 3 4 y ya está no hay que no hay que poner ningún relé para rearmar el sensor ni nada directamente con el código de paro porque como tiene el reloj internamente ya se hace esa función con lo cual vamos a men hemos visto de la zona 1 y ya está y hemos comprobado que con este zócalo y con un y con el sensor a dos hilos que valía también para el zócalo de 4 funciona perfectamente este zócalo con esta central y se puede poner este zócalo se puede poner en cualquier central porque como es un un sensor a cuatro hilos es como si fuese un sensor normal aquí termina este tutorial el tipo de zócalo que aparece en el vídeo es el que recomiendo porque con el código de desactivación de la alarma se resetea el detector de incendio el detector a cuatro hilos actúa como un detector más porque lleva su alimentación y después su zona de alarma si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias